¿Qué tal, qué tal mi gente? Gracias por estar aquí, por seguir hablando de boxeo y de deporte. Se recuerda de suscribirse aquí, Eduardo Martel, el vikingo. Bueno, Gamboa se queda corto, era de esperar, básicamente no tuvo opción durante toda la pelea. Termina perdiendo Yorioti Gamboa con David Heine por decisión unánime, 120-107, 120-107, 118-109. Al final Heine da un paso de avance, tal vez no dio la pelea espectacular que se esperaba. No fue una gran pelea, no fue una buena pelea, una pelea que dominó Heine, que dio más golpes, 133. Es uno de los que más le ha dado a Gamboa y termina ganando sin ningún problema, termina ganando fácil. El boxeador básicamente con la distancia mantuvo alejado a Gamboa. A Gamboa dos veces le quitan puntos, a Gamboa, perdón, por agarrar, estuvo agarrando durante todo el combate y eso le cuesta los puntos que estamos hablando. Y definitivamente gana el mejor boxeador, ¿no? 21 años Heine mantiene el invicto, 25-0 contra Gamboa que sufre su cuarta derrota. Ojo, Heine pensó que iba, y dijo, ¿no?, que tenía que dar una gran demostración después de ver lo de Gervonta Davis o de Teófimo López y no fue así. Pero con 21 años tampoco voy a matar a Heine ahora por lo que hizo. Creo que dominó muy bien la pelea, que es el nombre más grande al que se ha enfrentado, es el actual campeón. Pero es muy joven el muchacho, tiene 21 años. Da la impresión que no pega tan duro como Gervonta, como el tanque o como Teófimo. Bueno, creo que eso nos queda claro porque le dio varios golpes a Gamboa, que tal vez lo estremecieron, pero no le hicieron daño. Es decir, Gamboa no fue a la lona en ningún momento. Heine es un triunfo sólido para él, sigue para el próximo año, para el 21, a ver qué es lo que le depara. Tal vez una mega pelea con algunos de los que ya le mencioné. Incluyamos también a Rayan García, ¿no?, que tiene una pelea próxima. Si sale ganador y veremos de qué está hecho Rayan García, pero ahí está Gervonta Davis, ahí está también Teófimo López. Y en el caso de Gamboa, el haber durado los 12 asaltos, tal vez le faltaba movilidad. No, hay que ver si se ha recuperado el pie de la lesión que sufrió en diciembre pasado contra Gervonta Davis. En el caso de Gamboa es seguir manteniendo este tipo de peleas que le pagan muy bien y que le da cierto prestigio a los rivales cuando lo derrotan. Ahora mismo se convierte en el mejor rival que se ha enfrentado Heine y el mejor rival que Heine ha derrotado. Le queda eso a Gamboa. No fue bloqueado, no fue humillado ni mucho menos. Tiró sus golpes, conectó sus golpes, pero no tuvo chance de ganar en ningún momento. Va a seguir peleando Gamboa a pesar de sus 38 años, en diciembre ahora cumple 39. Va a seguir peleando el ciclón de Guantánamo y creo que va a seguir teniendo oportunidad porque tiene una buena promotora, porque por lo general da espectáculo y porque es un nombre importante. Pero creo que va a seguir cumpliendo este rol, no creo que sea un rol más allá de eso. Incluso puede ser otra pelea más de campeonato. Ha recibido dos en diciembre y ahora otra, no las dos, las ha perdido. Por lo caso con el Bonta Davis en el 12 y ahora por decisión unánime. Pero creo que no se va a retirar y no creo que debería retirarse. Creo que debería al menos echar otra pelea más, sobre todo si PBC le promete dinero, le paga como le pagó esta que parece que estamos hablando de más de 600 mil dólares. Una demostración decente de Julio Fijamboa, una demostración aceptable que le permite mantenerse relevante al cubano y una buena demostración de Heini que dominó de principio a fin, que controló la pelea, no pudo hacerle daño a Gamboa, pero sí dominó el combate de principio a fin. Recuerden suscribirse aquí, Eduardo Martel, el vikingo. Seguimos subiendo, vamos para arriba con los suscriptores. Gracias a ustedes y aquí tenemos la discusión. Ustedes son los protagonistas. Saludos a los deportistas, a los boxeadores y a los atletas. Lo que tienen que hacer es suscribirse, dejarme su comentario, like o un like. Y aquí seguimos la discusión. ¿Les gustó Gamboa? ¿Les gustó Heini? Esperaban más de Gamboa, esperaban más de Heini. Esos videos los vamos a seguir haciendo próximamente. Y ustedes se suscriben aquí en mi canal, activan la campanita para que cada vez que salga algo, ustedes lo ven al momento. Ya saben, esta es su casa. Yo soy Eduardo Martel, el vikingo.